Música Música No hay más raro, siento ya, que la voz es que le va a caer, con su vecchio carretín vende fruta a cuero mío, la gente del torno voy a comprar, en los míos se voy a cantar. Que mele, que mele, son dulce como el miele, son roce, son roce, son bronce da mangiar Y mangia le mele, va siempre a confiar vele, son buone pa' mele, le dita pa' su que arde, lo puro es le banale El poco en la naraná, tuta, tuta, prelibada, que viene a caracar Que mele, 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 que mele Que mele, 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 que mele Nella strada sento ya Que la voz que te va Que mele, que mele, que mele, que mele, que mele Con su vecchio carretil Vende fruta, que lo mi Que mele, que mele, que mele, que mele, que mele, que mele La gente intorno puede comprar El dominio sigue la canta Que mele, que mele Son dulce como el nieve Son dulce, dulce, dulce Que da masas Y mangian e mele Va sempre a gopis e vele Son buone, pamele Les dita van su chiar vendo Les bananes, y limpo, y nananá Tuta, fruta, frela y vaca Que vienes a charachar Que mele, que mele, que mele, que mele, que mele, que mele Que mele, que mele, que mele que mele Vi voy a mostrar Gracias por ver el video